Necesitamos inversionistas y esto lo que hace es atraer esa inversión, atraer esos recursos financieros para que nosotros podamos tener más plantas geotérmicas y así estabilizar todavía más el precio de la tarifa con recursos renovables y no con petróleo y adicionalmente que son nuestros recursos. No dependemos de algo que no tenemos como lo son el petróleo.